Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Estamos con el mazo del suscriptor y hoy vamos a jugar el mazo de Damián Que me ha mandado una locura de mazo Que llevaba yo un tiempo ya queriendo probar, queriendo jugar Y me alegro mucho de que me lo hayas mandado porque Es un mazo que da lugar a combos un poco locos y un poco absurdos Y bueno, la versión de Damián vais a ver, aunque os la voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? Exportar a MagiCarena para que la podáis probar, jugar, etc, etc Es un poco extraña y un poco de... Que no ves la forma clara de ganar, porque sí, atacando con criaturas, ¿no? Esa es la idea, pero yo voy a proponer luego un pequeño cambio Una inclusión muy tonta, pero que te va a dar la opción de ganar sin tener que atacar, ¿no? Que ahora veréis cuál es, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿de qué va el mazo? El mazo se basa en jugar muchos hechizos, todos los hechizos posibles Y sobre todo, una de las cartas claves del mazo es Druida de la Incubación Porque la idea es ponerle un contador más uno más uno Tienes una forma de hacerlo, que es con fuerza pétrea Fuerza pétrea le pone un contador más uno más uno Y encima endereza la criatura Por tanto, cada vez que la enderezas, puedes sacar maná, ¿vale? Así que... Puedes ponerle... O sea, puedes hacer que adapte el Druida de la Incubación, ¿vale? Pagando cinco de maná, lo cual es muy costoso O puedes hacer fuerza pétrea Sacas un maná, fuerza pétrea, lo enderezas y ya da tres de maná Cuantas más veces puedas hacer esta fuerza pétrea Pues más veces vas a poder sacar maná, ¿vale? ¿Cómo más vas a poder sacar maná? Reclamar al primogénito Reclamar al primogénito, una de las cartas favoritas aquí del canal No solamente le quita las criaturas al rival Sino que también las endereza y también les da prisa Cosa que puedes hacer sobre tu propia criatura Es decir, si os fijáis, no dice... No dice criatura objetiva del enemigo o del oponente Dice criatura objetiva Puede ser tuya Entonces, si tienes un Druida de la Incubación Que ya da tres de maná Con cada reclamar al primogénito que juegues sobre ella También se endereza Vale, perfecto Tenemos también cuatro copias de maximizar la velocidad Que le da más uno, más uno Ojo, no es contador más uno, más uno Y prisa hasta el final del turno Pues recargar, es decir, jugar desde el cementerio Descartando una carta de la mano Esta la veo un poquito menos de sinergia con el resto del mazo Ahora lo comentaremos Aunque puedes pegar sustos muy gordos Y diréis, bueno, vale Muy bonito el combo Pero esto no te va a salir en la vida ¿Cuál es la gracia? La gracia es intentar jugar hechizos Que tengan sinergia con jugar hechizos Por ejemplo Estación de crecimiento Siempre que haces objetivo a una criatura que tú controles Con un hechizo Robas una carta Entonces, cada vez que juegas una fuerza pétrea O un reclamar al primogénito sobre el ruido de la incubación Si tienes estación de crecimiento en juego Vas a robar carta Y puede que robes otra más de estas Y sigas sacando maná Y más maná Y más maná Siguiente Arcanista de la Horda del Terror Cuando ataca Puedes jugar gratis un hechizo de tu cementerio De coste menor o igual a la fuerza Del arcanista de la Horda del Terror O sea, que puedes rejugar estos primogénitos Estas fuerzas pétreas Etcétera, etcétera ¿Vale? O sea, que van por ahí un poquillo los tiros ¿De acuerdo? Y luego además Esto es lo que más me flipa del mazo En el coste 6 Tormenta de los Mil Años Si consigues juntar mucho maná Con ese ruido de la incubación Siempre que haces un hechizo Lo copias por cada otro hechizo Que hayas jugado previamente Es decir Yo juego mi primer hechizo del turno Con una Tormenta de los Mil Años en mesa No pasa nada Pero si juego un segundo hechizo Lo voy a copiar una vez Porque he jugado un hechizo antes Si juego un tercer hechizo Lo voy a copiar dos veces Porque he jugado dos hechizos antes ¿Entendéis? Si juego un cuarto hechizo Lo voy a copiar así sucesivamente ¿No? Esto es siempre que lances Un instantáneo o un conjuro Realmente con Tormenta de los Mil Años en mesa En cuanto lances alguno de estos hechizos Sobre un druida de la incubación El maná se dispara La cantidad de cartas Que puedes robar Con una estación de crecimiento Se dispara Todo se dispara Y el mazo se vuelve loquísimo ¿No? Vale ¿Qué más lleva el mazo? Ya digo que el mazo Pretende ganar a lo bruto Por ataques ¿No? Entonces pues lleva Caballero de Fronterroca Que es un instant por un orojo Que da más dos más cero Y luego es una criatura Que puede ganar Va por dar a la fuga Que siempre que juegas hechizo rojo Le pones un contador más uno más uno Y puedes quitar tres contadores Más uno más uno Para agregar tres manás rojos Claro Ahí está la gracia ¿No? Entonces veis que también Puede ser un motor De ventaja de maná Vía maximizar la velocidad Reclamar al primogénito Y el resto de hechizos rojos Y luego para defenderte De criaturas del rival Y también para defenderte De planeswalkers del rival Pues emboscada de Donry Que tiene sinergia con el mazo Porque pone contador más uno más uno O sea que ya podéis ver Que hay dos hechizos Que ponen contador más uno más uno La fuerza pétrea Y la emboscada de Donry Que básicamente lo que quieres Es que esto Tenga un contador más uno más uno O más Si puede ser Pero con uno te vale Porque ya tres de maná Vale Luego llevamos Mutación Perdón Mejora biogénica Que pone tres veces O sea distribuye Tres contadores más uno más uno Entre una Dos o tres Que todo es objetivo Y luego duplicas La cantidad de contadores más uno más uno Que tengan O sea es otra forma De poner contadores más uno más uno Pero muy a lo bestia ¿No? Y por último Tenemos Ya lo he comentado Sí Una copia de estatua Del dios faraón Que yo he estado dándole Muchas vueltas A ver si algún combo secreto Oculto Extraño Algo que no he visto yo Por aquí en el mazo Pero no lo hay O sea esta carta No tiene ningún sentido En este mazo O sea no pega nada O sea no viene al cuento ¿No? Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos Bueno la base de mana Obviamente pues es una base de mana Complicada Porque el mazo es tricolor Es una temur Roja verde azul No lleva los templos Es posible que me lo mandase Y aún no hubiese incorporado Las cartas de teros Vamos a hacerlo sin teros Vale de momento Y luego ya veremos Si metemos algún templo O si no metemos templos Ya veremos ¿No? Como siempre os dejo En la descripción del vídeo El listado completo del mazo De hecho lo voy a hacer ahora mismo Para que no se me olvide Y no pierda el listado El mazo de Damián Lo exporto Me lo apunto por aquí Apuntadito está Y vamos a jugarlo No sé muy bien Cómo gana esto ¿Vale? Él me ha dicho que hace Hace mulligans Bastante agresivos O sea es decir Busca cartas del combo Agresivamente Hace uno o dos mulligans Fácilmente en todas las partidas Con tal de conseguirlo Dice que Que el mazo digamos Se repone bien De los mulligans Que merece la pena hacerlos ¿No? Vamos a hacerle caso Ya digo es la primera vez Que lo voy a jugar No lo he probado siquiera Es que es un mazo muy raro Muy complicado de jugar Yo creo también Y yo creo que es el típico mazo Que te puedes tirar una hora Sin conseguir combar con él Pero cuando lo consigues Disfrutas Claro Vamos a quedarnos esta mano No está mal O sea tenemos elementos buenos Venga ya Esto ya pinta mal No me convencen tampoco demasiado De los maximizar la velocidad Sinceramente Al menos no ha hecho Mana ganso Que habría sido Lo más terrible ¿No? Vamos a buscar un mana rojo Que no tenemos Y yo creo que Si salimos de esta acción De crecimiento Va a ser mejor Porque podemos hacer En el siguiente turno Arcanista De la Horda del Terror Más maximizar la velocidad Puedo atacar Y poder rejugar El maximizar la velocidad De la cementerio A ver si eso funciona O sirve de algo Desde luego robar carta Vamos a robar Lo cual no está mal Nos falta un mana rojo Ahora que me doy cuenta Para poder hacer todo eso Ah Nos falta mana rojo Así que no vamos a poder Vale Los dos vaciar la mente Es que debe ser Que se queda sin cartas En la biblioteca Y pierde la partida Por eso Bueno pues nada Haremos simplemente El arcanista Voy a jugar Voy a aprovechar Ya tenemos demasiadas tierras Voy a jugar tierra girada Este turno Y ya a partir del siguiente Nos hemos robado Los dos vaciar la mente Que creo que es un poco De mala suerte Pero se va porque Debe robarse el mazo entero Y se queda sin mazo Supongo ¿No? Debe de ser eso Y bueno A partir de aquí La verdad es que Podemos robar algunas cartas Entre estación de crecimiento Y maximizar velocidad Ah Que pena que esté girado O sea Que no haya girado La druida del paraíso No está mal Vamos a buscar una montaña Lo malo es que no podemos No podemos jugar este Bueno sí sí podemos Pero es que se va del cementerio Nos falta mana rojo No digo nada No podemos jugarlo Desde el cementerio Porque nos falta el mana rojo Y no vamos a poder aprovecharlo Para atacar este turno Bueno no pasa nada Mutación biogénica Pero nos falta mana Para poder hacer eso Así que lo vamos a tirar para abajo Cuesta 6 Es un poco caro ese hechizo Es muy bruto Pero es un poco caro ¿Queremos jugar El maximizar la velocidad Ahora? Venga sí ¿Sabéis por qué? Porque lo podemos jugar gratis Sin tener que descartarnos Y robamos carta De la estación de crecimiento Vale bien Oye me está empezando A entusiasmar el mazo En el sentido de Modo agro El modo agro que tiene Lo veo bastante decente Bastante decente Incluso contra mazos agros También gracias a las 4 emboscadas De Onry A ver No está mal No está mal Me está gustando Me está gustando la historia Es que le matamos Básicamente todo He hecho bien en buscarme Un segundo mana rojo Lleva muchos hechizos rojos El mazo Le matamos la A ver Tendría que haberle puesto Al contador más uno Más uno A este arcanista No sé por qué Se lo he puesto al mismo Ha sido una mala Una mala jugada Una mala decisión Vale Vamos a pagar dos vidas Y a lo mejor Este caballero de fronte roca Que está exiliado Y el siguiente nos viene bien Ojo La cantidad de ventaja De cartas que genera Eso sí, claro Necesitas Necesitas robar algo O sea Vamos a intentar La siguiente partida Si no tenemos Nada de todo esto Habrá que hacer Mulligan buscando algo ¿No? Eso no está mal No creo que se vaya a girar Es una band De estas de encantamientos Que dejan bastante Que desear La verdad Voy a comenzar Voy a comenzar con esto Básicamente para poder Robar algo Problema que nos quedamos Sin mana Este mazo Es una locura Sí que se queda Sí que se roba el mazo Entero esto Mira que bien ¿Hace falta que juguemos Algo más? Yo creo que de momento No Vamos a atacar Vamos a jugar las cosas Gratis que están En el cementerio Este maximiza La velocidad Aquí Y este Con este Vale eso es Lo jugamos sobre Por ejemplo Yo que sé Este mismo Vale Madre mía Madre mía Y ahí Tenemos otro en mano Vale lo podemos jugar Y una fuerza petria Que también es instantánea La verdad es que Podemos hacer casi lo que queramos Vamos a esperar a ver Como bloquea Somos letales Me acabo de dar cuenta Su mazo tampoco es que sea Un buen mazo Realmente es una Band Que lleva manto No bloqueas Puede que tenga Un ladronzolo atrevido Vale Déjame matarte Le matábamos Que bueno Joder Que bueno Que bueno Me ha gustado mucho Vale Es un mazo agro Es que yo lo que os iba a decir Es lo siguiente No creo que voy a ir a retocar Demasiado este mazo Porque acabo de darme cuenta De que es un mazo Que busca ganar por lo agro Pero claro Si buscas ganar por lo agro Pues por lo menos Ya te quitas la estormenta De los mil años Te quitas el vaciar la mente Yo quitaría estas cartas Vale Voy a proponer dos opciones De acuerdo Ideas Vale Para mejorarlo un poquito No sé cómo ir a de maná Y no sé hasta qué punto Querríamos meter templos En este mazo Quizás los templos Puedan ayudar bastante ¿Sabes? Quitar los pasajes de leyenda Es que veo que es muy importante Lo que vayas robando ¿No? Entonces El mazo necesita mucho rojo Un par de templos abandonados Del abandono Perdón Y un par de templos de estos Vale Algo así En cuanto a tierras Por cierto ¿Cuántas estábamos llevando? 21 tierras Son pocas Son pocas Pero es cierto que tiene un bicho Que genera maná Y que tampoco necesitas mucho maná Yo voy a proponer lo siguiente Voy a quitarlos Vaciar la mente Que no son necesarios realmente La mejora biogénica La tormenta de los mil años Y la estatua del dios faraón ¿Muy agresivo? Puede ser un poco ¿No? Vale Voy a quitar todo eso Voy a quitar los costes altos Del mazo Y claro Entonces ya pierdes la gracia De hidruda y la incubación Que te puede dar muchísimo maná Pero si todo ese muchísimo maná Lo gastásemos Simplemente En En jugar más hechizos Y más criaturas Me explico Vamos a meter El cuarto arcanista Vamos a meter Los cuatro evaporadores a la fuga Para tener unos buenos Drops de coste 2 Y luego propongo Mi segunda versión Mi otra versión del mazo Que era más orientada Hacia el combo En lugar de esto ¿No? Quizás choques Quizás choques Podrían ir bien en este mazo Simplemente por tener Algún removal O algún hechizo rápido Que también tiene sinergia Con todo lo demás O merece más la pena Algo que sea Un topador ¿No? Siempre ¿No? Entonces ¿Por qué no los enfurecer? No, más 3, más 2 No hay más topadores Que pongan contadores más 1 ¿Verdad? Como dice el texto Pon un contador Más 1, más 1 A ver Vamos a buscar A ver si esto lo encuentra Así el buscador No, no lo encuentra Hechizos instantáneos O conjuros Que pongan contadores más 1, más 1 ¿Vale? Que no hayamos tenido en cuenta En azul, rojo, verde ¿Vale? Alteración temporal de Teferi El problema es que Sacar y devolver Una de tus criaturas No aporta nada ¿No? La pena es que Mola porque lo devuelve Con un contador más 1, más 1 Esto pone dos contadores más 1, más 1 Y ahí la hace inbloqueable A una de tus criaturas Cuesta 3 Es conjuro Pero Tiene bastante sinergia Con casi todo el mazo Realmente ¿No? Vamos a meter uno Para probarlo ¿Vale? Esto es más una prueba Que otra cosa Contador más 1, más 1 Y proliferar Yo creo que no tienes Tantas criaturas Que vayan a tener contadores Más 1, más 1 Pero si era una especie De quinta fuerza ¿Vamos a meter uno Para probarlo? Ya digo Lo que estamos haciendo Es un poco más de prueba Que otra cosa Este es un hechizo de luchar Este es peor Que la emboscada de Donri Así que no lo vamos a meter Esto es que es muy costoso Yo creo que muchas Es que Esto pone dos contadores Más 1, más 1 Vale Fijaos Esto tampoco sería mala Neoforma Pero es que el problema Que no tenemos criaturas De costes distintos Todas tienen más o menos El mismo coste Vale Y al final El choque No es lo que he metido Vamos a ver el enfurecer Voy a meter un enfurecer Aunque solo sea por Por probarlo Vale Hemos metido tres cartas He hecho poquitos cambios He quitado los costes altos He intentado orientar el mazo Un poco más Sencillamente A el combo Y a ganar Vía agro O sea que es muy importante Aquí la estación de crecimiento Y es muy importante Fundamentalmente la estación de crecimiento Por lo que hemos visto en la parte anterior Y luego pongo la segunda versión En la cual yo estaba pensando Que era más orientada A Tormenta de los Mil Años De hecho si os fijáis Yo aquí En la imagen Lo que he puesto Es precisamente La Tormenta de los Mil Años Aquí bueno En este vídeo Ya veis que estoy aquí Un poco yo Inventando No esperéis que vaya a salir perfecto También me preguntaba Que cómo podría mejorar Un poco el mazo Lo que sea Probando Probando Si es que nadie es un adivino ¿Cómo creéis que alguien Mejora su mazo O crea un mazo ganador O lo que sea? No es Lo veo Meto esto Ya está Ya me voy al torneo A ganarlo No No funciona así Uno va probando cartas Va sacando Va metiendo Va viendo que funciona mejor Que funciona peor El hecho de meter cartitas sueltas Como hemos visto Es una cosa que yo hago mucho Y que creo que es muy buena idea Para que te salgan de vez en cuando Sobre todo cuando estás testeando Las pruebas Te salen una vez Por cada tres partidas Pero dices Ah mira Sí que funciona Ah mira No funciona La puedo terminar de quitar Entonces por eso Esas tres cartitas sueltas Que hemos metido Nos van a dar una idea Más interesante De cómo va a ir todo Tenemos un templo Tenemos los colores Que necesitamos Me la voy a quedar No es buena mano Porque tenemos cuatro tierras Que son demasiadas Mira que el mazo Solo lleva 21 Pero podemos hacer Trudida la incubación De segundo turno Y con el templo A lo mejor podemos encontrar Algo de los contadores Más uno más uno Vamos a ver si funciona El hechizo azul ese De dos contadores Más uno más uno E imbloqueable Puede estar muy bien Estaba intentando pensar En teros No hemos mirado Teros en profundidad No hemos mirado Teros en nada Vamos Pero a lo mejor Hay algún hechizo Bueno aunque hemos buscado Todo lo que pone contador En esta combinación De colores Instantáneo Conjuro Nos lo vamos a quedar Porque comba con el druida Vale Mana posadero Una de las cosas Que yo estaba pensándome Era si meter choques Aquí vamos a pagar dos vidas Ahora vamos a meter el druida En juego Y el problema es que tenemos 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 Mucho maná Vale Pero tampoco tenemos Muchos hechizos Con los que Aprovecharlo Más tiras Demasiadas tiras Mala suerte Vamos a sacar maná Rojo Por ejemplo Lo enderezamos Con un contador Más uno más uno Sí Lo proliferamos Es un 2-4 Claro que no se endereza O sea Lo que he hecho Es tontería Ciertamente Y listo O sea esto Lo que pasa es que es conjuro Por eso lo hemos tenido que hacer ahora Claro Bueno la cuestión es que Aquí tenemos tres de maná Para el siguiente turno Y es una criatura 2-4 Tenemos que hacerlo así Realmente no No había mucha más opción Muchas tierras Vale Para llevar 21 tierras Pues nos hemos robado 5 En el tercer turno Teníamos ya 5 tierras Entre juego y mano Realmente Quizás tendríamos que haber hecho Es que el mazo no es nada fácil Vale De todas maneras Después de esta versión Voy a proponer la otra versión Que yo tenía en mente Que era A combo O sea olvidarte de Atacar De ganar con criaturas E intentar ganar a base de combo A ver Podríamos atacar y matarle Esa bestia enamoradiza Guau Que partida más pésima Bueno De todas maneras Esto va a cambiar Siempre y cuando robemos La estación de crecimiento Si robamos la estación de crecimiento Y nos ponemos a robar como locos O sea es que Demasiado crucial Quizás la estación de crecimiento En este mazo Quizás Puede ser La partida anterior Fue muy bruta Porque teníamos Estación de crecimiento Y en esta partida Con estación de crecimiento Ya habríamos robado Dos cartas extras Más Más de dos cartas extras Porque habría atacado Con el arcanista A la hora del terror Y habríamos jugado Otra carta del cementerio Habríamos robado muchas cartas Y habría cambiado mucho la cosa Vamos a ver si él decide atacar Y los quita el bloqueador Y los quita el bloqueador De en medio Joder Se ha aportado Se ha aportado aquí el juego Vale Esto lo puede cambiar todo Pues Le voy a dar más Un más uno Y voy a atacar Uh Segunda estación de crecimiento Guau La vamos a jugar Antes de nada Le podemos dar más Dos más cero Dos veces A esto Lo voy a hacer Es que digo Cuantas más cartas Robemos mejor Para nosotros Robamos dos cartas Ahora Y nos quedan dos rojos En el pool No Dos veces No Vale Aquí hemos tenido Un poquito de suerte Sí, sí Quiero enderezar Mi druida Del crecimiento Mi druida De la incubación Y robar Otras dos cartas No podíamos jugar El cabrero de front Roca desde el cementerio Porque no está en el cementerio Con el arcanista Vale Ahí me montaría Una película que no era No, más tierras No ¿Qué hacemos? Sacamos más mana Rojo Tenemos un rojo En el pool Pero Vamos a ver Lo bueno es que podemos jugar Este maximizar la velocidad Ah, demasiadas tierras Espérate ¿Por qué no? Es lo que os decía antes Si alguien me dio cuenta Podemos jugar El primogénito Desde el cementerio Tenemos dos primogénitos E incluso El coraje Del principio Vale Podemos sacar Mana verde ¡Guau! 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 Podría haber jugado De la estación de crecimiento Pero yo creo que ya no nos hace Ni falta ¡Guau! 3 y 2, 5 Es que no me da tiempo A pensar Todo lo que podemos hacer No matamos Pero casi Luego en bloquear Le pongo dos contadores Más uno Tenemos dos en el pool Todavía ¡Ojo! Me gasto uno rojo ¿Cuántas cartas nos quedan? 34 Claro Es que por eso También se moría por mazo No le matamos este turno Pero ¡Ojo! Venga No concedas Por favor Vamos a tirar ahora Esto O fuerza pétrea Y enderezamos El duro de la incubación Y seguimos Cuando hechizos Ahora cuando enderecemos Es que podemos hacer mil cosas O le matamos Es que podemos hacer mil cosas Vamos a jugar esto Simplemente para hacer Un ataque más fuerte ¡Guau! ¡Qué locura de mazo! Me está encantando No sé si es bueno Pero Joder Al menos Al menos Está haciendo cosas Not bad Es inbloqueable Y arrolla Por cierto Además Vale Fin de turno What? Esto es una locura Vamos a descartarnos Las tierras que nos sobran Me queda un templo Da igual Bueno me queda un templo Y me están que Vale vamos a ver Qué es lo que hace él ahora Claro yo estaba pensando Joder con un 5-5 No podemos Pero claro No había pensado Que este mazo Es muy fácil Que consigas Hacer una emboscada De Don Rick Con una criatura Un poquito grande ¿No? Al jugar Los chistos Del cementerio Se exilian Pero el siguiente turno Ganamos Ganamos porque Tenemos una emboscada De Don Rick En el cementerio Oh Él también Tiene una emboscada De Don Rick Le ha puesto Los tres contadores Más uno a la druida Más la emboscada Bueno No pasa nada No pasa nada Porque ganamos Igualmente ahora Esto va a pegar De 20 seguramente En el siguiente turno Es cierto Es cierto que nos va a faltar Maná Va a quedar muy gracioso Este final de vídeo Le vamos a quitar Yo creo Bueno Es el problema Del druida del paraíso Que no podemos Hacerlo objetivo ¿Creéis que podremos Pegar de 20? Yo creo que sí No sé cuál El vapor de la fuga Yo creo lo primero Pues si te giras Si te giras Pierdes Que esto rolla Vale Antes de quitarle Es que si se lo quitamos Va a conceder Directamente Vamos a tirar Todo esto para abajo Un arcanista Venga va Vamos a quedárnoslo Lo que El problema es que No nos va a llegar El mana yo creo Vale La idea es la siguiente Nada Es que tenemos que hacer El reclamar al piogénito Para que él conceda Si no no va a conceder Vamos a empezar con esto Vale Esta no está mal tampoco Ya Ya ha perdido De hecho Nos falta el mana rojo No me da cuenta De que no nos iba a llegar Para el vaporador No sé si este mazo Es competitivo No creo que sea Absolutamente nada competitivo Pero Ha habido un momento En el que hemos tenido La estación de crecimiento En cuanto hemos tenido La primera estación de crecimiento El mazo se ha vuelto loquísimo De no tener nada A tenerlo absolutamente todo Vale La otra opción Que yo os iba a comentar Me gusta mucho La idea del mazo De Damián Y la tercera opción Que os iba a comentar Es ir a por el combo Es decir Voy a quitar algunos De los dopadores Vale Los dopadores Que no tienen una utilidad Demasiado concreta Los maximizar la velocidad El de hacer imbloqueable Este sí Este bueno No está mal Como carta extra La vamos a quitar Vale Entonces Me gusta prácticamente Todo lo demás En cuanto a La estación de crecimiento Los robacartas Reclamar primogénito Porque te puede enderezar Las duras del paraíso Día de incubación Perdón La fuerza petria Lo mismo Las emboscas de Donri Para poder defenderte algo Va a perder la fuga Porque da maná Cabrero de fronte roca Y arcanista a la hora del terror Porque cuentan como hechizos Dobles Digamos El cabrero de fronte roca Es un insta Ni una criatura Esto porque te permite Jugar hechizos del cementerio Vale Y te vas a la tormenta De los mil años Tres copias O incluso cuatro De tormenta de los mil años Y tan tonto Tan sencillo como esto Cuatro copias de choque Entonces Realmente Estoy echando cuentas Sabéis que otra cosa Podría venir bien Un nimicet Pero es que yo no sé Si hay hueco O si el maná Te da para Para jugar un nimicet Un par de copias De nimicet Vale A lo mejor Podríamos quitar Un par de copias De cabrero de fronte roca La idea es la siguiente Hacer sexto turno Tormenta de los mil años Si tienes muchísimo maná Condruida en incubación Lo puedes hacer automáticamente Si tienes 8, 9, 10, 12 de maná Pero si no Haces tormenta de los mil años En el sexto turno Enderezas Lanzas dos o tres hechizos De estos Y a continuación Un par de choques Y un par de choques Es letal Porque si has jugado Cuatro o cinco hechizos Antes Ese choque se multiplica Por cuatro Y el otro se multiplica Por cinco De tal manera Que haces 20 daños Esta es la otra opción La voy a dejar En la descripción del vídeo No sé si es el listado Óptimo de este mazo Pero lo voy a dejar también No lo he probado nunca Lo he visto Me lo jugaron una vez Hace un tiempo Y la verdad es que me combaron Le salió perfecto Y me hizo todo el combazo tremendo No me lo hizo con Tormenta de los mil años Sino que me lo hizo con Nimicet Pensad una cosa En este mazo Con todos los hechizos que juegas Con Nimicet Es que ganas Solamente jugando los hechizos Y bueno Os lo dejo también En la descripción del vídeo Esta última versión Que no la voy a jugar Porque bueno Ni la he pensado mucho Ni la he preparado Ni la he jugado nunca Sería hora jugarla por primera vez Y veis Por eso yo puse en un principio De imagen del vídeo La tormenta de los mil años Porque pensé que era un mazo De tormenta de los mil años Cuando lo vi Tal como me lo andó Damián Yo vi tormenta de los mil años Muchos hechizos Y luego ya pensándole y tal Y viéndole en acción Que hemos visto Que es un mazo agro Me ha gustado muchísimo Realmente Vale O sea Mis enhorabuenas totales A Damián Por el mazo Y sobre todo Por haberlo hecho En modo agro Voy a copiarlo bien Vale Lo exporto Que no sé si lo he hecho bien Ahora ya estoy seguro Y os lo dejaré también En la descripción del vídeo Las tres versiones La versión de Damián La versión mía retocada agro Y luego la versión mía retocada De combo Pero yo creo que la de Damián Era perfectamente válida Creo que mejora un poquito Con la versión que yo le he puesto ahí Esos que hacen imbloqueables O cosas del estilo Pueden ser bastante curiosos Y enfocado más a agro Te quitas los costes altos Y dices Venga agro Gano con agro Gano con estación de crecimiento Y es con lo que gana Realmente muy bestia Muy bestia Un mazo súper divertido Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!